5 autos que sorprendentemente nunca dan problema. El primero de ellos es la Toyota Hilux, que para mí y para muchas personas es uno de los vehículos más confiables que existe en el planeta Tierra. Un vehículo que puedes hacerle de todo, sacarlo a pasear, sacarlo al deporte de todo terreno, trabajar con él los días de semana, pues y hacerlo un auto indestructible, de eso se ha dedicado Toyota. Este auto fue presentado por primera vez en el año 1968 y es un vehículo más y mejor vendido en América Latina. Entonces, esto ya te puede dar algunas opciones, algunos indicios de por qué es tan confiable y tan bien querido, superando a cualquier otro auto en cualquier segmento. La Toyota Hilux se vende muchísimo más que el auto más pequeño y el más barato de América Latina, la Toyota Hilux se vende todavía mucho más. Se fabrica en diversas partes del mundo e incluye 13 variaciones de motorizaciones y 2 transmisiones. Así que imagínate si yo tuviera que hacer un video de las motorizaciones de la Toyota Hilux, me demoraría no solo uno, sino más de 10 videos. Este vehículo pues utiliza por lo general motores diésel para comercializarse de manera más amplia en América Latina. Estas son las versiones más vendidas, aunque también existen versiones de gasolina. Incluye transmisión automática y manual dentro de sus dos únicas transmisiones y pues por supuesto, tracción delantera o 4x4 en las versiones que tú necesites. Porque este auto no es que sea malo o peor realmente cuando su versión es de tracción delantera o de manual, sino que depende de las necesidades de cada propietario y de cada cliente. Tiene actualmente 8 generaciones y le han hecho un facelift reciente muy interesante dándole tecnología LED, también inclusive tecnología en su interior. Que acá podemos ver Android Auto, Upper CarPlay, también un interior un poquito más bonito que si vienen todavía las características plásticos duros dentro del habitáculo. Está perfectamente bien y balanceado. Un vehículo bonito que sí está bonito para poder competir con los vehículos mucho más chéveres, más caros también en pick-up. Y su incidencia de problemas de retorno al garaje o algún tipo de revisión con garantía o inclusive muchos años después de haber perdido la garantía sigue siendo baja, mínima. Y es uno de los vehículos más considerados en cuanto al tema de la durabilidad y la resistencia. Por eso yo te digo, este vehículo es prácticamente indestructible. Lo dejo en esta posición porque es un poquito obvio que ir a hablar de otros vehículos que yo también considero que gracias a su simpleza, durabilidad y resistencia se merecen un cuadro de honor dentro de este video. Pero sí, la Toyota Hilux podría ser más tranquilamente la primera y más durable camioneta en comparación a muchísimos, pero muchísimos otros autos del segmento o inclusive también de otros segmentos. Otro auto que gracias a su mecánica antigua que mucha gente consideró que era realmente una estafa para muchas personas porque dijo Nissan que era bien reactualizado, que lo habían reacondicionado para hacerlo un vehículo mejor. Pero simplemente nos trajeron un exterior reactualizado con la misma mecánica de siempre. A muchos lo consideraron pues una verdadera estafa, una verdadera tomadura de pelo. Pero en verdad, a mí me parece pues que si bien está mal lo que hizo Nissan, todavía mantiene esa mecánica confiable y resistente de toda la vida. Este es un auto del segmento B producido desde el año 1982 y tiene 5 generaciones junto a nosotros. La última de ellas se presentó en el año 2016 con un facelift como puedes ver en el año 2019. Incluye un motor 1000 centímetros cúbicos de 98 caballos de fuerza que resalta por su simpleza y facilidad de mantenimiento. También 4 cilindros. Contrasta con la gran cantidad de tecnología que Nissan le agregó al modelo en su última generación, especialmente luminaria LED exterior, aro de doble tono. También pantallas de info, entretenimiento, un interior un poquito más nutrido en tecnología. Pero por supuesto con la misma mecánica anticuada que en su momento todo el mundo lo criticó. Pero yo creo que ahora pues la gente está realmente siendo muy feliz de que Nissan haya tomado la decisión de continuar con el equipamiento barato. Con realmente la mecánica simple y antigua del Nissan March porque esto se pues confirma que es un vehículo probado muchos años y bajo muchas circunstancias. Noto extremadamente resistente y terriblemente duradero Nissan March. Otro vehículo que nunca da problemas es la Renault Duster y si los da pues son mínimos, fáciles de reparar, fáciles de atender. La Renault Duster es una SUV interesante del segmento B presentada en el año 2009. Incluye desde los motores 1600 centímetros cúbicos pero no te recomiendo lastimosamente la versión más básica de la Renault Duster ya que solamente cuenta con 0 estrellas de seguridad en sus versiones más básicas. Su versión de mejores equipadas ya cuenta con 4 o 5 estrellas de seguridad dado que tiene mayor cantidad de tecnología de seguridad. Este auto puede conseguirlo de segunda mano en su versión de mejores equipadas porque la devaluación inclusive ha llegado a tocar a la Renault Duster más costosa. Pero luego de ello gracias a sus mecánicas claramente no tiene nada más que agregar ni nada mucha complicación que tener tracción delantera realmente motor transversal simple. Existen versiones con tracción interna pero son versiones un poquito más complejas que aún así reportan una menor incidencia de problemas que las camionetas de su segmento y de su rango de precio que suelen competir contra la Renault Duster. Un vehículo súper simple que muchos dicen que es demasiado anticuado, que su tecnología es antigua y que todo lo que tú quieras. Pero sí, esta tecnología anticuada muchas veces es la mejor conocida, la que pues mejor se desempeña a las personas para hacer el mantenimiento y servicios y demás. Y para mí es un vehículo que realmente está bueno. Espacioso, sí, cómodo, también duradero y resistente. Se lleva una gran estrella porque sí, es de las más duraderas y resistentes que existen. Otro auto increíble que también nunca da problemas es el Toyota Corolla y también por eso es el auto más vendido de la historia del mundo automotriz. Este auto es un auto del segmento C, fabricado en el año 1966 y en 1997 el Corolla se convirtió en el vehículo más vendido de la historia, con 50 millones de unidades vendidas hasta la fecha del día de hoy. Es un vehículo que si bien se ve interesante, cada vez está mejorando, mejorando y consistentemente avanzando. Hay versiones híbridas a gasolina regulares, sigue siendo tan confiable como siempre. Tecnología VVTi, motores a gasolina que van desde los 1800 centímetros cúbicos sin turbocargadores que suelen ser los más comercializados en América Latina. Para mí es un auto muy especial, pero sobre todo simple, común, motor transversal, tracción de delantera, no existen versiones muy complejas del auto. A pesar de que como lo veas, tiene una inyección de tecnología importante que ya realmente le hacía falta al Toyota Corolla. Siendo sinceros y mecánicamente hablando, sigue siendo un auto tan sencillo, tan simple de mantener como siempre lo ha sido. Inclusive en sus versiones híbridas, se considera un auto simple, fácil y con un amplio stock de repuesto. Así que para mí el Toyota Corolla está dentro de los más seguros, más confiables y realmente más resistentes que puedes conseguir. No lo pongo en el primer lugar porque sería redundar y siempre confirmar que es un vehículo increíble. Ya sabemos todos, es el vehículo más vendido que por lo general todo el mundo quiere, todo el mundo tiene la meta de cumplir y admira y desea tenerlo. Pero hay un vehículo pues que puede ser tan confiable por su simpleza, durabilidad y resistencia que te voy a mencionar en un momento. Y el último vehículo que yo creo que es durable por su calidad, por su simpleza, por la marca que lo fabrique, por realmente las buenas intenciones que tiene detrás, es la Honda HR-U. Esa es una SUV del segmento B que tuvo dos épocas en su vida. La primera fue desde su presentación oficial en el año 1999 hasta su primera pausa en el año 2006. Para luego volver en el año 2014 con su segunda generación que está viendo en pantalla y que se fabrica en Japón, Tailandia, Indonesia, Malasia, México y Argentina. Actualmente es un modelo únicamente de 5 puertas, más o menos hatchback como todos los SUVs de su segmento. Es propulsado por un motor VTEC de 1.8 litros de 141 caballos de potencia, motor delantero transversal, tracción delantera o integral dependiendo de la región y también dependiendo del equipamiento que traiga. Equipa transmisión manual de 6 velocidades en sus versiones más austeras, más económicas y transmisión automática CVT propiamente y fabricada por Honda en sus versiones mejores equipadas. En esta versión que tú estás viendo en pantalla utiliza la plataforma de Honda Fit, que es una plataforma sencilla que no le entran motores muy grandes, que no le entran motores muy complicados, ni turboalimentadores ni nada por el estilo. Y la nueva generación 2023 que ya lamentablemente va a ser un motor mucho más costoso, así como lo estás viendo en pantalla, mucho más costoso, mucho más grande, mucho más interesante. Le va a entrar motor turbo cargado, pero esto que está viendo en pantalla ya está casi saliendo de circulación del mercado, así que te recomiendo que vayas y la busques porque ya no va a haber. Siendo esta un vehículo simple, confiable, motor 1.8, sin turbo, sin complicaciones, sin nada por el estilo que realmente haga que el auto sea más costoso y más difícil de mantener, para mí es un golaz. Es un vehículo bien reconocido por muchas personas que lo tienen que dicen, lo compraría una, dos o tres veces más. Recuerda, este vehículo tiene dos épocas en su vida, tienes que comprarte la que recién salió en el año 2014, que fue esta que está viendo en pantalla, que se ve increíble y en su momento rompió el mercado, compitió con la CX-3 y con la Nissan Kicks. Por favor, síganme en mis redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y TikTok. Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir. Gracias. Gracias. Gracias.